Música Estoy aquí en Buga y he venido a conocer a Marcelo, un actor que usa las redes sociales para promover su trabajo. Él se ha enrolado en un programa de tecnología digital, la está manejando para dar a conocer su trabajo a través de la red. Yo venía a tratar un negocio de cierta naturaleza un tanto delicado. Son 30 mil pesos. 30 mil pesos tanto. Mi nombre es Bray Marcelo Salazar. Yo nací en Orito, Putumayo, pero prácticamente toda mi vida la he vivido en Buga, en Valle del Cauca. Yo vengo de una familia de artistas. Mi papá es músico, mi hermano es músico, pero yo no sabía si decidirme entre la música o el teatro. A la final me fui por el teatro y me fui a estudiar a la Universidad del Valle, licenciatura en arte dramático. Llevaba toda una vida de artista en el escenario, actuando. Luego me di cuenta que hacía falta algo y era cómo difundir o utilizar la tecnología en el arte dramático. Llegó a mis manos una convocatoria de MinTIC, que era unas becas por medio del ICTEX para estudiar programación web. Me han enseñado muchas herramientas que he utilizado para promocionar el arte que manejo. Me siento muy contento de estar estudiando. Ahora estamos, digamos, entrando en la programación ya como tal y vamos a ver unos módulos de apps. Y es lo que más me entusiasma, porque quisiera, digamos, desarrollar todas estas apps que vayan direccionadas al arte teatral. Y estas herramientas que utilizamos en la programación, pues me han servido demasiado, digamos, para complementar mi vida como artista, mi carrera como actor. Vamos al sitio donde ensayamos con el grupo de teatro. Bueno, esta se llama Casa en Cuento. Aquí tenemos el grupo de teatro La Estación. ¿Qué haces ahí en la oscuridad gritando como un cachorro? Vamos a acabar con esa adolescencia de una vez por todas. Nosotros hicimos varias obras. Estoy enfermo. Enfermo, dices. A ver, ¿qué es lo que sientes? Es que yo no he pensado en eso, dame unos minutos. Y esta es una parte de ella, se llama el arreglo. Temor pubecente. Eso es lo que tienes. Yo era igual a tu edad. Debemos vincular todos estos medios tecnológicos al arte teatral y a cualquier tipo de arte. Si no quieres seguir adelante con esto y tus respuestas no, te llevaré inmediato a casa. En un futuro, yo espero que todas estas tecnologías las pueda aplicar en el escenario. Estamos en una era tecnológica y yo creo que el arte no puede quedarse atrás. Ay, Dios mío, qué difícil es ser un padre liberal.